Noticia de última hora, colaboradora de Telecinco amenazada por María Patiño y Kiko Matamoros en Sálvame. Madre mía, se acerca la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo el próximo 2 de junio, es decir, en dos semanitas y como último o penúltimo plato estrella en cuanto a contenidos de Sálvame. María Patiño de repente le ha dado un brote y ha decidido defender a su compañero Kiko Matamoros arremetiendo contra Makoke, diciéndole que sabe muchas cosas de ellas y que como se le ocurra reventarle la boda, la gente se va a enterar de por qué está actuando así. Es muy fuerte la amenaza, ojo con esto porque me parece a mí que se vienen cositas y que no está todo dicho de aquí a que se celebre la boda. Lo que está claro es que va a ser uno de los grandes eventos de la temporada junto al de este viernes, un exdirector de Sálvame, Raúl Prieto con Joaquín Torres y el de Tamara Falcó. Pero el que nos interesa el salseante es el de Kiko Matamoros por la cantidad de rostros de Sálvame que van a ir. La pregunta es si esto lo cubrirá el programa Fiesta o no, yo me imagino que sí y que tendremos ahí a Makoke comentando la jugada. Y ojo porque a partir de ahí se van a abrir muchos cismas y muchas cositas que desde luego van a dar bastante que hablar. En cualquier caso aquí la duda está en por qué María Patiño de repente salta a defender a Kiko Matamoros y por qué Makoke está tan habladora últimamente de su ex en el programa de Emma García. Eso de momento no lo sabemos, pero sí la información que puede tener María Patiño estaría relacionada con una supuesta relación que tendría Makoke con alguien importante y me tengo que quedar ahí. Es un rumor que lleva circulando, no es de ahora, de estos días, lleva circulando varios meses. Yo diría que una cosa de tres años para acá, sé que Makoke ha tenido novio, pero sin duda la vinculación que tendría con esta persona sería la información que tendría María Patiño para ponerla en su sitio porque eso abriría una serie de interrogantes sobre la ex de Kiko Matamoros. Muy fuerte, quedaos con esto. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.